Un hombre que aún se desconoce la identidad se acercó la tarde de ayer a una represa situada en el barrio Atenas, zona norte de Cincelejo. Dicen que se sentó un rato, se fumó un cigarrillo, se quitó el calzado y el suéter, se quedó solo con el jean y luego se metió al agua. Llegó hasta la mitad de la represa y pudo haberse enredado con algo y se ahogó. La comunidad no pudo salvarlo porque la represa está sucia y muy profunda. Salía de la casa cuando vio que una persona allá estaba pidiendo auxilio, sacó las manos y se hundió. Y desde ese momento no salió más, eso hace aproximadamente ya 35 o 40 minutos. ¿Cómo era la persona? La persona era con tirropa, era como un jean de pronto, una camisa roja. Y de pronto, no sé, según dice la gente que vive aquí, que de pronto venía, frecuentaba, venía aquí más o menos de vez en cuando. Y posiblemente drogadicto, no se sabe más nada. Entonces el tipo como que llegó sofocado, con tirropa, imagínese. Y como que sucumbió allá, le dio alguna vaina en la cabeza y como no alcanzó a coger los troncos, como que pensaba quedarse en los troncos que están allá, que están bajo el agua y quedarse ahí. Las personas que llegan allá se descansan ahí. Entonces como vio que no encontró los troncos, intentó irse a aquella orilla. Y en esa vaina no alcanzó, le dio alguna vaina maluca y se... Sí, sí, todo esto es turístico acá, la verdad. Al lugar siguen los rescatistas y la policía en la búsqueda del cuerpo. Trenoticias para estar bien informado.